La brecha generacional se ha convertido en un tema de creciente interés en la sociedad contemporánea. Esta se refiere a las diferencias en valores, actitudes y comportamientos entre las personas de diferentes generaciones. Con la rápida evolución tecnológica y los cambios sociales acelerados, las diferencias entre las generaciones se han vuelto más pronunciadas, afectando la dinámica en los lugares de trabajo, en las familias, las iglesias, los centros educativos y las comunidades. Y todo esto provoca muchos conflictos y ese es el tema que queremos tratar en este día. Y para hablar del mismo, tenemos a dos pastores que son educadores con muchos años de experiencia, el pastor Lester Flaquer y Eriksifrido Guillén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí junto contigo. Para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir contigo y con la audiencia que tú tienes. Es un placer tenerlos aquí a ustedes, pastores muy queridos que hemos trabajado juntos por muchos años y con mucha experiencia en el tema. A mí me gustaría que ampliáramos esa definición de lo que es la brecha generacional. Bueno, eso es algo que las personas han definido a través de los años y eso ha ido tomando cierto tipo de características. Pero podemos decir que la brecha generacional es la diferencia o la divergencia de opiniones que hay entre un grupo de una generación y otra que realmente afecta mucho más la relación que hay entre gente jóvenes y gente adulta como las que estamos aquí en esta mesa. Eriksifrido y tú tienen cuántos años trabajando juntos en el colegio cristianólogos? Veinte años. Veinte años, sí. Y la brecha generacional, ¿dónde se ubica cada uno conforme definen las diferentes generaciones? Porque es bueno empezar por ahí a establecer... Yo soy baby boomer, una persona que nació antes de los años 60 y Eriksifrido es un millenial, es una persona que tiene dos generaciones por encima de la nuestra. Es decir, cada 10 años aproximadamente hay una generación, así que tenemos dos generaciones. Sin embargo, precisamente el asunto de la brecha generacional está en cómo nosotros, sobre todo los que somos más mayorcitos, podemos movernos al lado de personas que tienen una visión distinta a cómo se resuelven las cosas a nuestro alrededor. Y en este caso en particular, yo me he beneficiado de montarme en la ola de él. O sea que tú eres entonces un millenial ahora. Yo no soy un millenial de ninguna manera. Yo no puedo guiarme de millenial, pero sí pienso que es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Las generaciones no están en pugna. Entran en pugna por diferencias de opiniones, pero no están en pugna necesariamente. Entran en pugna por un mal manejo de las diferencias de opiniones. Por un mal manejo, exactamente. Eriksifrido, ¿cuáles son los factores o las causas que han hecho más difícil trabajar con el pastor Lester, que es un baby boomer? Baby boomer, al igual que tú. Son los avances tecnológicos, son los cambios culturales y sociales que él no entiende. ¿Cuáles son esos factores? Yo creo que hay distintos factores. Empezando desde la persona, no deja de ser que el pastor Lester tiene una experiencia que yo no tengo en la vida. O sea, hay cosas por las que yo estoy comenzando a pasar que ya él pasó hace años. ¿Muchos años? No, bueno. Un par de años. Entonces, fácilmente, una persona ya de mayor edad puede decir, ya yo pasé por eso, ya yo lo entiendo mejor que tú. O tú te estás quejando de eso. Ya yo sobrepasé eso hace tiempo y ya lo hice bien. Ya lo entiendo. Entonces, puede haber una arrogancia, cierta arrogancia de yo tengo más experiencia, yo he vivido más que tú. Hay un aspecto de eso. Eso yo casi no lo he experimentado con él realmente, sino que sé de otros que le ha pasado eso. Están los aspectos sociales. Las sociedades, la cultura alrededor va cambiando. Y usted mencionaba la tecnología. Definitivamente la tecnología y nuestras herramientas tienen un alto impacto cultural. Cosas, aún símbolos que nosotros podemos usar. Yo estoy seguro que cuando ustedes iban a decir que se iban a llamar o a comunicar el uno con el otro, hacían como la seña del teléfono y hacían algo como eso. Cuando se dedicaba el teléfono. Exacto. Eso era en la época del pastor Leiter. Luego, uno ya eso dejó de existir. Así que uno dice, te voy a llamar y hace así. Y ahora uno ni siquiera hace así. Ahora uno hace con los dos dedos pulgares. Y eso está hablando de diferentes formas de comunicarse. Pero aún dentro de esa misma tecnología hay cierta inmediatez que uno va experimentando. El otro día yo le decía a él, relajando, que él no podía esperar que alguien que se escribió con cartas, él se escribía cartas de su esposo y tenía que esperar dos semanas para que llegara. Yo decía, alguien que vivió esa experiencia es muy diferente a otro que mandó el mensaje y que está esperando y dije, ya lo vio, ¿por qué no me responde? O sea, hay una disposición distinta a esperar en otro. O por ejemplo, yo tuve que esperar los episodios. Cuando uno veía series, uno tenía que esperar el miércoles. Y el miércoles a las ocho. Y las series que eran los miércoles a las ocho que chocaban con el culto de oración, eran un problema para nosotros. Había que grabarla. Había que grabarla. Hoy día mis hijos no tienen ese problema. Y de hecho, ven la serie en un fin de semana. Entonces, todas esas expectativas de qué espero, cómo reaccionan la vida, son cosas que nos van cambiando. Ahorita él mencionaba algo acerca de la ética de cómo comunicarse con los más jóvenes. No sé si usted puede hablar de su experiencia. Bueno, la experiencia ha sido, pero yo tengo hijos que están en la misma generación que tú estás. Y cuando yo intento comunicarme, lo que normalmente me sale a mí es llamarlos por teléfono. Pero para ellos eso es un acto de agresión. O sea, tus hijos están fuera de la casa, tú lo quieres comunicar y tú no lo llamas por WhatsApp, ni le pones un mensaje. Tú lo llamas por el teléfono. No, ni siquiera llamarlo por WhatsApp es una llamada de teléfono. O sea, lo que ellos quieren es que tú le dejes saber que tú les quieres comunicar. Y ellos responderán cuando ellos entiendan que tienen que responder. Pero nosotros somos un poco más inmediatos en ese sentido, ¿verdad? Sí. Porque yo quiero hablar con alguien y quiero conseguir esa persona. Pero como decía, ellos consideran eso como un acto de agresión. De una instrucción. Tú estás entrando a, ahora mismo yo estoy en una cosa, yo no puedo pensar en esto, tú tienes que esperarte. Y uno tiene que acostumbrarse a que esa es la forma en que eso se maneja. Ok. Tú eres generación de los baby boomers. Tú eres de la generación de los millennials. Ustedes en el colegio tienen más de 400 alumnos. En la iglesia asisten muchas personas. Personas. ¿Cómo tú te relacionas entonces con esas generaciones que son más jóvenes que tú? ¿Te salen con cosas que tú no entiendes o tú lo estudias? Muchísimas cosas. Ahora, obviamente, mis hijos son adolescentes y hay mucho de su lenguaje que yo no entiendo. Explícame algo. Dame un ejemplo. No, es que son palabras, son nuevas palabras que ya yo no sé ni repetir. O palabras que le dan otro significado. Otro significado. Eso con el uso del lenguaje. Nosotros hablamos mucho de palabras que para esta generación era una mala palabra. Ya no es. Para mi generación no era una mala palabra, pero una palabra quizá vulgar. Para la próxima generación eso ni vulgar es. Eso es coloquial. Entonces, aún en ese cambio de lenguaje hay que saber cómo manejarnos. Yo me acuerdo una vez, nosotros hacemos evaluaciones de nuestros sermones. Después de predicar en la iglesia, en la reunión de pastores hacemos evaluaciones de sermones. Y me acuerdo que una evaluación, una observación que a mí en una ocasión me hicieron fue que usé una palabra que a los que estaban en el consejo les escandalizó que yo usara. A los que estaban en el consejo de pastores. Que todos somos más viejitos que tú. Que somos más viejos que yo. Son todos baby boomers. Bueno, hasta ahora no. Ahora entraron nuevos. Son unos viejitos. Pero cuando me la mencionaron yo dije, pero esa palabra no tiene nada de malo. O sea, ¿cuál fue el problema con eso? No, es que eso tiene una connotación. Y dije, bueno, ok, ya yo no la voy a usar más porque no quiero molestar a esta generación. Pero entienda que mi generación ya no tiene esa connotación de esa palabra. Entonces, ahí es donde uno tiene que comenzar a aprender a decir, yo la voy a usar porque para mi generación no importa y ustedes están equivocados. O uno tiene que decir, mira, yo no quiero ofender a otro. Así que simplemente he hecho hacia atrás. De hecho, hay palabras que yo utilizo al día de hoy muy fácilmente que cuando yo estaba criando a mis hijos, yo no les permitía usar esas palabras. Pero con el paso de los años, 10, 15, 20 años, la palabra ha perdido el sentido que yo le tenía en aquel momento dado. Pues yo quería añadir otro aspecto que influye en los cambios generacionales o en las diferencias generacionales. Y es el nivel de educación. Yo recuerdo cuando nuestros abuelos estudiaron, si tenían un octavo curso, tenían un curso muy alto. Nuestros padres llegaron a ser o bachilleres o personas que sacaban una licenciatura y eso era el título más alto. Hoy en día los muchachos tienen que tener tres maestrías, cinco doctorados y eso cambia la forma en que las personas se relacionan con los demás, la forma en que ven los trabajos, la forma en que ven todas las cosas que es muy diferente a como nuestra generación, se relacionaba con eso. Eso es parte de los factores que están allí. Entonces hay factores sociales, culturales, tecnológicos que influyen en los conflictos que trae esa brecha generacional. Pero eso no solo trae conflictos, eso ha traído también una gran desconexión familiar. ¿Cómo ustedes lo están viviendo? En carne propia, con sus familias. Ya tú tienes hijos, ¿verdad? Adultos, tú tienes adolescentes y cómo lo viven en el colegio también con esa desconexión con el estudiantado. No solo de ustedes, sino de los profesores. En cuanto a mi familia, ya mis hijos son ya adultos y o sea que eso sucede como cuando uno era adolescente y tú tenías 13 años, tú tenías 17, tú lo veías como muy viejo, muy grande, pero luego tienes 30 y 33 y somos de la misma generación. O sea, en mi familia ya no hay tanto ese impacto. Yo creo que en la familia de Siegfriedo ese impacto de diferencia generacional en la casa se puede ver más. Sí, yo los veo en sus hábitos, en sus costumbres, cómo reaccionan al trabajo. En la escuela, lo que se espera del otro, mi capacidad de aguante es algo en lo que nosotros vemos esas diferencias generacionales muy claras. Por ejemplo, en la escuela nosotros sabemos que la generación de ustedes, antes lo que decía el maestro era la verdad. Eso era lo que se hacía. Era ley, como decía. En mi generación sí hay cierto respeto hacia el profesor, pero yo tengo que proteger a mi muchacho. Y no es que esta generación no lo protegía, es simplemente que asumía que el profesor no quería hacer daño. Pero nuestra generación tiende a pensar más en mí, me le quieren hacer daño, quieren abusar del poder. Y es parte del discurso de nuestra generación, el abuso del poder, el discurso social. Entonces, como el que está en autoridad quiere abusar del que está bajo autoridad, yo tengo que proteger a mi muchacho. Así que cuando yo voy a una reunión con un profesor, ya mi actitud no es de déjame escuchar para yo ayudar a mi muchacho, sino que ahora tú tienes que probarme el caso. Y yo te voy a tratar de justificar por qué es que él es así. Y la próxima generación es todavía más sensible. Algo que quería puntualizar, que yo creo que es interesante para esta discusión es que lo que está diciendo Sigfrido ahora es que los medios afectan la manera en que las personas ven la sociedad en la que está viviendo. Cuando nosotros vamos hoy en día a los medios, uno se da cuenta que hay una lucha de poder, ¿verdad? El patriarcado, el feminismo, y siempre están poniendo a una persona que está abusando de una autoridad y otra que está debajo. Y ese tipo de cosas increíblemente se ve en los ámbitos como en una escuela, en un aula. O sea, la gente piensa así, de esa manera. Y eso trae una diferencia a como nosotros lo veíamos en la época nuestra. Hemos definido lo que es esa brecha generacional, hemos visto causas de esa brecha, ejemplos que ustedes nos han puesto como padres, como educadores, como pastores también. En los minutos que nos quedan de programa, a mí me gustaría que ustedes nos hablen de soluciones para trabajar con esa brecha y evitar esos conflictos. Bueno, eso es algo realmente complejo porque tiene muchísimas aristas. Yo voy a mencionar algunas cosas y tal vez Sigfrido pueda ayudarnos con otro tipo de cosas. Pero yo pienso que una de las cosas que nosotros debemos hacer es, sobre todo los que están en la generación más alta, no ver a los de la otra generación por sus diferencias como una amenaza de ninguna. Una pregunta. La generación más alta es la más antigua. La más vieja. Los baby boomers. Los baby boomers o la generación X no puede mirar a los millennials con suspicacia, sino que tiene que mirar, ver las características que ellos tienen, respetar las cosas que moralmente sean neutras y absorber aquellas cosas que nos pueden ayudar a nosotros para desempeñarnos mejor en nuestro trabajo, en la sociedad. En la escritura hay un dicho, no es un dicho, hay una parte que dice examinarlo todo y retenerlo bueno. Yo pienso que eso es un principio con el que nosotros tenemos que vivir en el mundo en el cual estamos. Por ejemplo, la tecnología. ¿A quiénes demonizan la tecnología? Pero ¿tienen la tecnología todas las características negativas? De ninguna manera nosotros estamos aquí en este momento usando tecnología para hacer que, para promover la verdad, para promover el bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar esos aspectos e incorporarlo y hacer nosotros partícipe de eso para que podamos convivir. Yo creo de hecho que precisamente, vamos a decirlo así, el éxito de yo trabajar con Sigfrido, que es el segundo después de mí en la escuela, donde hay, ¿cuántos años de diferencia tenemos tú y yo? 25 años de diferencia entre él y yo. Pero la verdad es que en el desempeño, en el día a día, esa diferencia, hay aspectos en los que puede ser notorio. Hay cosas en las que yo me pongo bravo como un toro, ¿verdad? Pero en sentido general, de verdad que no nos ha afectado. Porque uno ve lo que ellos aportan y tú lo que haces es, como buen gerente, asumir eso para el beneficio de lo que estamos haciendo. No, y también, Eris y Frido, Dios le ha dado sabiduría, ¿verdad? Para trabajar con personas de los baby boomers de esa generación, ¿verdad? Y poder trabajar con alguien con 25 años de diferencia como tu jefe directo. Yo diría que aunque tiene que haber actitudes mutuas, o sea, es una relación, por eso tienen que haber actitudes que ambas generaciones dispongan. Pero yo creo que en muchos sentidos, en especial en un ambiente laboral o eclesiástico, donde no solamente hay diferencia de edad, sino que posiciones, roles. Es muy importante las actitudes de los mayores. Porque nuestra relación empezó hace 20 años atrás. O sea, yo tenía en ese momento 24 años. La relación laboral. Porque yo estuve en el colegio. O sea, él me graduó en el colegio. Tú fuiste estudiante cuando era director. Entonces, luego de eso, llegué como empleado. Y ahí comenzamos a tener una relación ya como empleador. Pero esa disposición a estar abiertos y oír, aún a veces en mi prontitud, podía ser muy incisivo, insistente, vamos a hacer el cambio ya. Y había cosas que él me decía, no tan rápido. Y para mí era como, pero ¿por qué no más rápido? Y su tolerancia aguantándome, porque él pudo haberse molestado. Y reaccionar de formas en las que me cortara. Y él no lo hacía así, sino que me oía. Y después me podía decir, aparte, mira, reaccionarte ahorita muy duro. Fuiste muy duro con otro. Como decía él, todos en el cuerpo directivo son mucho mayor que yo. Entonces, él me podía decir, ten cuidado con tal cosa, porque no se ve respetuoso. O sea, ese cuidado y esa guía, yo siempre lo vi a él como mi mentor, aún como casi mi padre espiritual. Entonces, eso definitivamente nos dio una confianza y una relación que cuando tenemos desacuerdo, las pocas veces que tenemos desacuerdo en el aspecto laboral, nos respetamos. Y hay ocasiones en las que él me dice, eso va a ser así, yo creo que tiene que ser así, yo también vamos a ser así. Y otra vez él me dice, no, hazlo como tú entiendas, aunque yo no estoy de acuerdo. Pero por lo que ustedes dicen, se ha fomentado el diálogo intergeneracional. Definitivamente. Se ha tratado de captar lo que piensa el otro conforme a su formación, a su edad y en la etapa en la cual se encuentra. Ha habido empatía, ha habido comprensión y eso les ha evitado muchos conflictos. Y aprecio de lo que la otra persona tiene que aportar, porque yo veo, por ejemplo, personas de nuestra generación donde viven pensando que todo el tiempo pasado fue mejor. Y hay cosas del tiempo pasado que yo puedo decir que son mejores, pero yo no puedo descartar las cosas del tiempo presente porque son presentes, porque son más actuales, porque son más nuevas, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es, vuelvo y digo, ver las cosas, examinarlas e incorporarlas, porque nuestro trabajo consiste en nosotros irnos transformando y haciendo las cosas cada vez de una manera más eficiente. Y hoy en día, la generación actual tiene herramientas y medios de lo que nosotros jamás soñamos que podíamos tener para hacer la labor. Jamás. A mí me gustaría, yo tengo aquí una nota de las diferentes generaciones. El baby boomer son los nacidos entre 1946 y 1964. Está la generación X, nacidos entre 1965 y 1980. Los millennials, nacidos del 81 al 96. Y la generación Z, nacidos entre el 1997 y 2012. ¿Hay alguna generación que siga en la terminología después de ahí? Creo que la próxima es en alfa. Alfa, ¿es verdad? Sí, ahora empezaron las letras de nuevo. Esas son del 2013 a la fecha, entonces. Sí. Y las clasificaciones no son tan estrictas. Sí, claro, claro. Tienen las clasificaciones. Si es por clasificación, yo nací en el 79, yo pudiera decir, yo soy generación X, gracias a Dios. Sin embargo, en el mundo en el que viví, yo me veo más pensando como un millennial que como una generación X. Y si eso es importante, ahorita usted mencionaba que uno tiende a denigrar o a desestimar ciertas generaciones. Y uno ve muchos memes o stickers haciendo burla de ciertas generaciones. Y eso es de cuidado. Porque primero, todas las generaciones han tenido que lidiar con eso. Eso no es el millennial, que ahora es raro. Cuando Pedro le escribe en su primera carta, tiene que escribirle a los jóvenes. Y le dicen, jóvenes, humíllense, respeten a los mayores. No es un problema nuevo. Es un problema que todas las generaciones tienen que lidiar. Así como también los mayores pueden desestimar a los más jóvenes. Y también tienen poco tu juventud. Así es. Entonces, ahora lo que hay que entender, el problema no es nuevo. Y no se va a ir. El asunto es cómo nosotros debemos cultivar aprecio y respeto el uno por el otro. Dice la Escritura que debemos andar de una manera digna, conforme a la vocación con que fuimos llamados. Con humildad, macedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Todos debemos tener esa actitud. Los jóvenes deben tener respeto por los mayores. Porque dice la Escritura que con los mayores hay ya una experiencia acumulada. Hay una inteligencia también. ¿Qué más, Lesto? Bueno, para mí la palabra clave es sinergia. O sea, nosotros tenemos aquí diferentes generaciones. Por ejemplo, mis nietos están en una generación distinta a la que yo estoy ahora mismo. Si nosotros adoptamos la mentalidad de que toda generación aporta cosas que son dignas de no repetirlas y cosas que son buenas de llevarlas a cabo, nosotros tenemos que abrazar esto y seguir hacia adelante. Nosotros necesitamos mirar a los demás como personas que tienen capacidad de aportar. Por eso creo que es una de las cosas, tanto en el área de trabajo como en la casa, nosotros necesitamos crear una relación interdisciplinaria, intergeneracional, para nosotros poder trazar lo que debemos hacer para seguir hacia adelante. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, en una escuela se puede hacer a través de lo que acabamos de implementar ahora, que es ese grupo de estudiantes que está mirando los problemas y diciéndonos a nosotros, vemos este y este y este problema. Tal vez nosotros allá arriba, encaramados en la oficina, vemos los problemas que ellos ven como cosas mínimas. Sin embargo, nosotros haríamos bien, lo hacemos bien en integrar eso y ponerlo como parte de lo que son las soluciones que vamos a traer, porque eso trae unidad entre todos nosotros. Una última exhortación luego de lo que nos ha dicho Lester. Piénsalo. Yo sé que tienes muchas que darnos. Diferente a la de él, ¿no? Como joven, poniéndolo desde mi perspectiva de joven en este caso, aunque ya yo estoy recibiendo empleados a los que yo le di clase. Oye, tú estás en la situación que estaba leyendo. Entonces, ahora ya yo lo estoy recibiendo a ellos. Y yo pensé, pero yo le enseñé a él muchísimas cosas y ahora él me está enseñando a mí. Qué bueno. Pero en esta relación yo creo que nosotros debemos entender algo. Esta generación, la generación más joven puede decir, él no entiende el mundo actual. Y es cierto que hay cosas que él ya no entiende del mundo actual. Pero nosotros debemos saber que no es solamente entender del mundo actual. Hay cosas que él entiende mejor de la vida. Entonces, en la relación tiene que haber esa sinergia de yo voy a aprovechar su sabiduría, las experiencias de vida, su intuición. A nosotros, nosotros en esta generación hablamos mucho de data. Enséñame la data. Y yo soy muy tendiente hacia la data. Y él no que no le molesta la data, pero él es más de intuición de todas sus experiencias. El que yo solamente me lleve de la data y desprecie la intuición o desprecie la experiencia sería una tontería. Entonces, yo creo que ambas generaciones tienen que aprender a tomar sus fortalezas, a ponerlas dentro del equipo y a estar dispuestos y abiertos, flexibles, a escuchar del otro y a que haya una relación de mutua bendición. Y me gustaría aportar un detalle en esto. Y es el hecho de que nosotros, como generaciones, los más adultos, tenemos que tener en mente que somos nosotros los que tenemos que crear vínculos, puentes relacionales con los de abajo, con los de las generaciones más jóvenes. Normalmente, el más joven no se va a acercar donde uno. Es uno que tiene que hacer el esfuerzo de llegar donde ellos y decirle, yo estoy aquí, estoy abierto. Yo no soy alguien lejos, distante, porque soy mayor que tú, sino alguien que es approachable, alguien que aquí tú te puedes acercar. Y yo creo que eso es algo importante en un área familiar, eso es importante en un área de trabajo, para crear esos vínculos que son necesarios para ir hacia adelante. Mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Realmente es muy edificante haber podido definir lo que es esa brecha generacional, las causas y las soluciones que debemos implementar en base a la experiencia que ustedes tienen, ¿verdad? Como seres humanos, como pastores, como educadores, como padres también en sus hogares. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, igual. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.